Hola, bienvenidos a esta actividad de la Semana Ambiental. Mi nombre es Jessica Daza y soy la psicóloga de bienestar. Mi nombre es Luis Morales y soy el enfermero de la UNAD. Hoy te vamos a enseñar a conocer un organizador con productos reciclables. Los materiales que necesitamos son cajas de cartón, colgón, pinturas, pinceles, cocedoras si no tienes colgón y, importante, un papel periódico para no manchar la zona en la que estamos trabajando. El primer paso es pintar nuestras cajas. Nosotros ya tenemos unas pintadas aquí para acelerar el proceso. El segundo paso es organizar las cajas de la manera que tú desees. El tercer paso es fijar nuestras cajas en la posición que escogimos. Y así quedamos tu organizador donde puedes poner todas tus cosas en orden. Pero no que sea idea, te haya gustado. El tercer paso es fijar nuestras cajas en el momento que te van a construir. El tercer paso es fijar nuestras cajas en la posición que escogimos. Y así quedamos tu organizador donde puedes poner todas tus cosas en la posición que escogimos. Y así quedamos tu organizador donde puedes poner todas tus cosas en la posición. ¡Gracias!